Oración para romper maldiciones, familiares, conjuros, brujerías, ruinas. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, por la gracia de Dios, con el poder de la sangre del Cordero de Dios, de sus gloriosas llagas y de su Santa Cruz, con el poder absoluto y total de la Santísima Trinidad, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, con el poder de la Virgen María y con el poder de los santos Arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. De nuestro Santo Ángel de la Guarda y de la Corte Celestial, yo rompo y disuelvo cada brujería, vínculo, trampa, lazo, ardit, mentira, escollo, obstáculo, decepción, desviación o distracción, influencia o cadena espiritual, y todo deseo de ruina o mal, así como cada enfermedad de nuestro cuerpo, alma y mente, que haya sido conjuradas sobre mí y sobre mis seres queridos, sobre mis pertenencias o sobre cualquier cosa que pueda hacerme daño, por los pecados o equivocaciones de mis generaciones pasadas. En el nombre de Jesucristo, el Señor, por el poder de sus gloriosas llagas y de su Santa Cruz, rompo y disuelvo toda cadena de pecados, de soberbia, lujuria, envidia, codicia, gula, pereza o ira, cometidos por mí, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, y todas las demás generaciones hasta la primera, que esté consignada en el libro de la vida, que me estén afectando a mí en mi proceder o en mi vida espiritual o social. Y le pido a nuestro Señor Jesús que ponga un muro con su preciosísimo cuerpo y sangre que impida que los delitos, culpas y castigos que hayan merecido mis antepasados me puedan afectar a mí o a mi futura descendencia. Ahora, coloco la cruz de Jesucristo entre mi persona y todas las generaciones de mi árbol genealógico y reclamo, en nombre de Jesucristo, que no haya comunicación directa entre las generaciones que hayan obrado mal en el pasado y mi persona, ni con la de mis seres queridos ni mis pertenencias. Toda comunicación se filtrará a través de la sangre preciosa de Jesús, la cual reclamamos descienda sobre nosotros, que Dios nos impregne, nos rodee y nos aísle de tal modo que ahuyente lejos de nosotros a todo espíritu inmundo que quiera perturbarnos, a toda fuerza o influencia que tenga origen en ellos, que en nosotros sólo haya cabida para la luz, la verdad, el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo. María Santísima, revísteme de la luz, poder, unción, fuerza de tu fe. Padre eterno, por favor, ordena a los santos arcángeles, ángeles y a todos los santos que nos asistan de ahora en adelante. Gracias Jesús, por tu sangre y por tu vida y por ser mi sabiduría, mi justicia, mi santificación y mi redención y me rindo al misterio de tu Santo Espíritu y recibo con respeto y reverencia tu verdadero sellamiento, cubrimiento y protección. Oh San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos, con tus alas, protégenos y con tu espada y tu escudo, defiéndenos. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.